Buenos días, tardes, noches, soy AdrianaSV y aquí estamos con el capítulo 5, Delfino Fantasy IX. Lo dejé aquí, la verdad que, bueno, ya tiene Jitán su rayos pirase abrendido, ¿vale? Porque rayos hay que ir a su picho, no me sirve para nada. Y ya lo demás, ya está todo. La tía esta me aprendió cura y cura veneno también. Me terminó de aprender piro y electro, y bueno, y el off no te dará mucho. Y Steiner aprendió mata pájaros, ¿vale? Así que nada, ya tengo activado en Jitán lo de arteria de ladrón, ¿vale? Y bueno, vamos a usar la daga, vamos a echar una cura, ¿vale? Y bueno, vamos a entrar ya en Dali, la siguiente ciudad. Bueno, todo el mundo la pregunta. Y bueno, vamos a ir a la posada, E.A. Que chungo. Aldea Dali. Si oí ruido de ventana es el viento, ¿vale? Ahí hay un boguri. Pues vamos a guardar. Oh, disculpe. Vaya forma de dormir. Hola. En fin. Hola. En fin. Vamos a cerrar la puta ventana. A ver si así va bien o qué. Antes de dormir me gustaría que explicaros una cosa. En fin. El este no se queda topillado. Limulun. Próximo destino. Eh. Cargo de la princesa. ¿Qué parte de no quiere volver no has entendido? Voy a empezar la partida ahora. Hahahaha. Maybe ya queda top showba. No. No. Gracias. Jejeje, canción chula. A ver, ahora aquí hay cofres y hay secuencias, pero voy a pasar de las secuencias. Antídoto. A ver, ¿qué tenemos? La confusión de Vivi. Se ha quedado pillado. Que le tienen miedo, en fin. Una. Vale, ¿hay otra? Eh, no. Vale, los esfuerzos de Daga. Oh, no ha vuelado. Campesino. Perdón. Mi huerto de insecto. La he hecho. Que bueno. Zampan, a dos velas está quedando todo pillado. O sea, no hay más. No entiendo un pijo. Ah, mira, un bicho buri. Vaya forma. Y el bicho buri por ahí volando, en fin. Vale. Vale. A ver, vamos a guardar. Ya que estamos aquí. Mugri. A guardar. Vale. Vale. Vale, que sí. Vamos. Joder, macho, tío. Cuánta secuencia. El gato está mirando. Tío, paso. Que le fluyen a esa escena. Bueno, aquí, teóricamente, había 120 guiles. Pero va a ser que no. Mira, Vivi. Vivi. Estoy pensando. Estoy siempre pensando lo mismo. Vea. En fin. Y no te comes un colín. En fin. Cue, cue. Canto de los chocobos. ¿Qué será eso? No saben ni lo que es. En fin. Hola. Eso es lo que llamo yo un secuestro exprés. Tío, que te peten. Puto gato. Entra de la habitación de la posada, vale. Ok. Vamos. Que te veo lento. No está. Hola. Que tendré que ver la escena. En fin. Vale. Vamos a ver. A ver. Ah, mira. Este es el más de fuerza de Dagar. Este, este. En fin. Atento al nombre de ella, que se llama Eva la guapa, ¿sabes? Yo no he jugado. En fin. En fin. Hola. Vale. A ver. Se supone que tengo que encontrar... Ah, vale. Ahí está. Hola. Está mirando lo mismo. Pero ella parece que está en su mundo. Hola. En fin. En fin. Tienes que forzarte más porque se ha quedado como el culo. Venga, vamos a ser buenos esta vez. Sabes. Quiero ser tu canario. Vaya madre. La misma. En fin. En fin. Tante ando, en fin. Otra vez el gato. Que te pete. ¿Este me podrá comprar aquí yo cositas? ¿Cómo está el tema? Ah, ahí estamos. Sí señor. A ver. Eh... Matamagos, no. Sale ancho. Eh... Hostia. Este lo aumenta. ¿Cuánto vale? 660. Eh... Hombre, aquí en la guía no me pone que nada, ¿sabes? Pero creo que voy a comprar uno. El bastón igual. Manía igual. Manía de cuero. Nada. Guante de bronce. La aumenta. No sé si se aprenderá algo. Vamos a comprar uno. Eh... Gorra con pluma. Aumentar con el elemento aire. Sí. Vaya tela. Voy a comprar una. Y... 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 Nada. Bronce. Vale, pues ya está. A ver. El equipo que compró mayormente ha sido... Para... Gorra con pluma. Ah, mira. Anticeguera y efecto extra. Ja. Mola. Pues creo que voy a comprar... A ver. Hemos dicho que era... La gorra con pluma, ¿no? Sí. Pues voy a comprar... Eh... Tres. Que es lo que puedo... Eh... Dos. Vale, pues ya tengo una. Vale, tengo tres. Ok. Y así, pues... Tengo... Eh... Este no tiene nada. Pues gorra con pluma. Anticeguera. Y efecto extra. Y esto lo puedo activar. Efecto extra que hacía, no me acuerdo. Vale. Al atacar activa el efecto adicional oculto del alma. Vale, ok. Eh... Pues vale, del rollo porque el... Magos tiene... Eh... Mudez. Creo que es. Estado severo. Vale, eso es lógico. ¿Veis? A ver. Eh... Dragas de Mitril. Este tiene... Eh... Efecto adicional mutis. ¿Ves? Contra magos. Lo cual es un poquito... Pero bueno. Prefiero quitar más. Antes que... Enmudecer. Vale. Ahora la posada. Pues... A esta línea ya vendrá. Ah, le den por culo. A esta línea. Le den por saco. Vale. Espero no haber tardado mucho. Eso. El lado que vive vendrá enseguida. Fuera del castillo. No veo bell, no becaso. Asi... Suspéser. Psalm local. ¿No puede discutir lo que está en el marido? No sé? No hay nada in costo. No hay nada. No hay nada de eso. Sí. No hay nada. 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 No, hay nada en el. En fin Este, el caballero de su majestad Hola Hasta la noche, en fin Vale Me gustaría conocer con detalle la situación de transporte en esta aldea, vale Ya verás El carguero En fin Hombre, menos mal Vale, goes Que tengo que cambiarle a esta Eh, uy, equipo Vale, eh, para Corra, pluma Pero en verdad no Vaya pincho Bueno, le da un poquito de defensa Mágica y espíritu Vale, y ya está Un segundo Teléfono Vale Ya estamos aquí tal vez A ver Hemos dicho que tenemos que ir a buscar a Vivi Vale Ok Vale Ahora tengo que ir al molino Para mirar a ver que le ha pasado al pobre Vivi Vale Vale Un Chocobo Un Chocobo ¿Ves? Un Chocobo Hola ¿Pero si no le han contestado? Hola Hombre Si está soquestado se supone que no puede moverse, ¿no? Una entrada a su terreno, vamos a buscarla Está en el molino, no hay más Pues Vale, a ver Aquí hay una medalla que se llama Medalla estallizo Que está Creo que por aquí arriba Puede ser, no sé dónde lo he leído El fondo de la sala Vamos a ver, aquí, entonces A ver Pues vaya fac A ver Mmm, vale Pues nada, coño Baja A ver El fondo de la sala Aquí Aquí Y Medalla estallizo Aries Esto luego se cambia por objetos en una mujer, ¿vale? Que ya la Ya la miraremos Hombre, pues tiene toda la pinta Claro que bajamos O sea, vamos a ver Bajamos Bajamos Y supongo que habrá que saltar En fin 156 guiles Vale 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 Vale, ok Al lío Es que me Me he pasado de página Jejeje Aquí no se salen monstruos Creo que sí que salen Este lugar Claro, tío Chitón En fin El hermano del alcalde Hola El castillo La marca Uh Hola Que se llevan a Vivi Joder Que fuerza tiene, ¿no? Toma Colleja Ja En el castillo Está relacionado con una Normal Vale Vale Otra vez a la otra sala Vamos Aquí Eh Poción Jejeje Que hay que investigar Todos los puñederos Eh ¿Esto es un moguri? Hola Vale Pues nada Quiero guardar, ¿eh? Sabes Y esas cosas Te tirin A ver Le damos aquí Eh Dar una patada Clonch Vale Vale Y A ver Si hago aquí Y hago aquí Joder Que peor salto Pega este, ¿no? Y un Eter De lujo A ver Quiento Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Ahí Vale Vale Aquí hay un cofre Una manía de cuero Que teóricamente No me sirve de nada Hostia que no Mata bestia, chaval Que me lo voy a activar Pero vamos Se ha escapado Vale Y ahora por aquí Teóricamente hay un casco de hierro Correcting Vale Baja Eh Que no, que no Que bajes Ahí Vale Y ya está Vamos por aquí arriba Hola No podíamos En fin Envío de hoy Que sospechoso En fin Tonto del bote Que te caes Vale 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 A ver Vamos a mirar el equipo De De Bibi Nada Gorra de cuero Gorra de pluma Efecto esta Nada Y traje de seda Traje de seda Y aquí nada Vale Por nada El lío A ver Aquí tenemos Vale Ahí hay una niebla ¿No? Que cosa más chunga Cofre 95 Van Y Y se pone en posición Y no ha visto nada ¿Sabes? Pero lo ataca Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Uh Fanta más Por nada Vamos a meterle Qué lástima Tío Que no puede invocar A una shiba Ni nada Uy Coño Eh Vale Joder Cuanto piro Coño Hola Sin paliza LOL Me han lanzado a piro No sé si piro Lo aceptaría Bien Bien 78 Vamos a curar A Bibi Mira Que me lo mata ¿Qué ha hecho? ¿Le ha quitado PM? Mmm Cabrón Vale A ver A ver Un segundo Que voy a hacer Una cosa Vale A ver Vale No sé por qué Se ha ido el sonido ahora Coño No sé Espérate ¿Cómo me van a matar? Uf Menos mal Uf 450 Chaval Pua Eh Procuraduría de Fénix Bibi Va a resucítalo Ahora Vale Se murió ¿Por qué Esta mute tío? No entiendo Ahora Vale Coño A ver Quitemos El Lo muestro de la niebla Y lo pone con entre paréntesis Como no sabemos que es niebla ¿Sabes? Pero bueno En fin Con la de Fénix Vale Y esta máquina Ala de Fénix Y aquí hay otro cofre Poción Vale Tengo que ir con la cinta transportadora No me jodas Si son pantalmas Lo salto otra vez Si Tiene toda la pinta ¿No? Si Bueno Bueno Y esto es lo que pasa Cuando No curas a los enemigos Nada más terminar un Un combate Que te venga la del pulpo Ea Vale Ahora tengo que ir por la cinta O sea Para acá Vale Por aquí No Ah Por aquí Joder Me cago en la hostia Coño En fin A ver La verdura grisal El correcho Como hace que se mueva la cinta Y transporta los huevos Exacto Bien Nada más recto Por aquí se verá que hay dentro No veo nada Pero oigo un ruido Ola Guau ¿Qué es eso? Oh my Hola Son vivis Bueno Más grandes Hola Hola ¿Vale? ¿Vale? Cállate Calles Hola Lol Los han empaquetado Que te caes A ver Vale Ahora Que ocupado estoy En fin Ah Se va Vale Pues mientras Voy a poner Voy a equipar A ver Sable ancho Sable hierro Diferencial Vale Sable ancho 12 Y este 16 Diferencial Pero Este necesito Mata bestias Lo tengo que tener Si o si Casco de goma Anti ceguera A ver Casco de bronce Mata bichos Hostia Nivel más Eso es una habilidad Muy ama Mira Guantes de bronce Ala Pues No Esto no lo tengo que dejar Diferencial 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 No me acuerdo Lo que hace Diferencial A ver Eh La no es de la mitad El defecto De elemento De rayo Que te calles Vale A ver Habilidades Activar Tenemos algo más por aquí Activar Si Antivienen Vale Pues ya no Al lío Eh Hay que seguir a la boleta O sea Nunca desiste En fin Vamos por abajo Eh ¿Veis el abuelo? Pues nada Hay que Esperar a que baje A la casa Ti 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 Vueltas como un tonto Lelole Esperando aquí Perdiendo tiempo Lelole Vamos Los he visto más rápidos Vale Ahora sí Eh ¿Puedo coger algo Aquí? Puede ser No Una vez cada dos días El domingo será el día de Hanson Hola Fin Fin Que te calles Lo En fin Bueno Ahora se supone Que Eh Vale Tengo que entrar En Dali Tengo que ir Hacia Dali Para 10 Si es el carguero En fin Como no es tan manco Princesa de Castillo Pero a ver Que parte de no quiere ir No has entendido Que pesado que es Tío Están sacando algo De debajo de la tierra Oh my Oh Ay el dinero Dios mío El dinero Bien Steiner Jaja Extremadamente sospechoso Fin Que diante Estarán cargándole una aldea Como esta Oh Oh my Eh Clavale la espada Jaja Dios La pincha en el culo Lol El otro se ha quedado El otro se ha quedado What the fuck Hola Pum Hola Y le saltan a la cabeza En fin Una de las suyas Silencio Si princesa Hola El lanzador La caseta de piedra Oh Hola Princesa Garner La reina te espera En el castillo Uy Que te calles Vosotros Que quieres decir Me atacó un tío Que se parecía a este Ah Tu eres el que mataron Al negro 1 Yo soy el más negro 2 Anda que se han escojonado El nombre Hombre Se supone Se supone Princesa Obedeces Enrichistada No No deseo volver Tal ¿Ves? Ja 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 Y a mi que me Hola Vale Que si No no Que si Vale Vale A ver Este La magia Va a ser que no ¿Vale? Porque me pega La del pulpo Entonces Pues atacaremos Tu robas Tu Pones Una coracita De esa buena A Por ejemplo Vivir Que tiene menos vida Egrima No Sable mágico Vamos a Ya estamos Ya vamos a ponerle Eh Vamos a tirar el electro mismo Sable electro Tu Atacos Normal Y tu Cura Adaga También Peto de cuero Coño Cura Hola Cura Cura no era ¿Cuánto le quita? 182 No Teleportación Bueno Teniendo en cuenta que Adaga no la ataca Ah no tiene nada Pues ya se lo ha robado Soy el amo Eh Sable mágico Vamos a hacerle Ya estamos Joder Que casco de botones Tío De verdad Eh Hacele hielo Lo que pasa es que esto gasta Vale Ataquemos Este está muerto enseguida Tal Y tu también ¿Qué lo ves? Que te calles Uh Piro más Eso va a doler Au Eso me ha dolido Piro ¿A que me lo hace vivir? Ah Vale Oh Que te calles Cura No Clunch No quites tanto Y tu tampoco Vale Otro bioma No Por dios No Uh Que me lo va a dar Uf Ya está Menos mal Le pego a la del bulbo A mi me da No me ha hecho falta Ni curarme Es que el gitán Quita mucho Tío Es una exageración Usted A 5 de ph Chaval Toma Hielo y coraza Mala Al lío Mola El bal negro 2 Será verdad Lo que ha mandado Mi madre Lógico Tal no le como el vuestro En fin Viviría está Y tomar Gavete A ver Cómo está el tema Esta oportunidad Para hacer una escombra Y dejarse la posada Pues sí Yo creo que voy a descansar No te preocupes Conmigo estás a salvo Guardamos Y dejamos el capítulo Por hoy Eh Volverá Ah vale Ok Uy Coño Maíz Maíz No me secuestréis Coño A ver Te 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 Descansamos a la posada Porque Ahí Porque creo recordar Efectivamente Vale Cómo duerme Tío Posadero No me la silla Otra vez En fin Ahora teóricamente Tengo todo Recuperado O sea Lo que es el Si no Eh Si Tengo todo Vale Esto Cómo va Vale Chakra Chakra Chaval A ver Mi héroe Vale Voy a ponerle Esto Mata bestias Vale Ya tengo habilidades Aquí me haría falta Un bastón Sombrero Vale Y Coraza Que ya lo tengo prendido Vale Pues ya está Pues nada Vamos a salir Hablamos con el moguri Y guardamos Vale Vale Ok Pues lo dejamos aquí Capítulo 5 Final Fantasy 9 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Vamos a ver